Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas Gracias a este programa, el programa en personales Recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio Subradio, la 94.8 La frecuencia modulada y como no También a través de internet www.canaltresedital.com Y vamos a hablar de la actualidad política municipal de Tejeda Y para ello tenemos al alcalde don Francisco Pereira Muy buenas noches alcalde, bienvenido Buenas noches, gracias por la invitación ¿Cómo se ha desarrollado esta legislatura? Que ya está prácticamente finalizada, alcalde Bueno, pues en líneas generales Bastante bien, satisfecho Teniendo en cuenta la situación económica Por la que hemos pasado Todo el territorio nacional Pero bueno, en líneas generales estamos satisfechos Y creemos que ha sido una gestión Pues bastante más que aceptable ¿Su mayor logro conseguido, alcalde? Bueno, uno de los mayores logros Que hemos, son varios Podemos destacar que el personal Por ejemplo, el ayuntamiento De Tejeda casi es la primera empresa Donde mayor personal Ahí en el municipio de Tejeda, pues la hemos mantenido Sin tener que realizar ningún ERE Ningún tipo de reducción Para mantener vivo ese consistorio Eso es un logro muy importante Teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Tejeda Tiene una media, un gasto mensual Entre nómina, seguridad social Alumbrado público Y gastos más importantes de 150.000 euros Para un pueblo tan pequeñito como Tejeda Donde apenas existen industrias Pues la verdad que es un montante muy importante Y lo hemos estado logrando, ¿no? Por otro lado, pues hemos también Realizado bastantes obras Acorde con nuestras posibilidades Y vuelvo y reitero Teniendo en cuenta la situación Por la que hemos atravesado Pero bueno, en línea general Estamos bastante satisfechos ¿Qué asunto le ha dado mayor dolor de cabeza? En esta legislatura Sin duda alguna, el paro Muchos vecinos Se acercan con cierta frecuencia Al ayuntamiento A buscar trabajo Y no solamente el trabajo Muchas veces ponen el trabajo como excusa Pero sabemos por detrás Que lo que realmente están buscando Es alimentos, ¿no? Entonces, pues en función De las distintas ayudas Que hemos obtenido De otras instituciones Llámese Cabildo Llámese gobierno de Canarias Inclusive la FECAM Y del propio ayuntamiento Con medios propios Pues hemos intentado Paliar en la medida de lo posible Esa situación En la actualidad Estamos colaborando Con el plan social de empleo Ya hemos ejecutado El 50% del mismo En breve fecha Se procederá a la contratación Del segundo 50% Para un municipio de Tejeda Contratar casi 50 personas Y poner Pues de fondos propios Más de 100.000 euros Es una cantidad muy importante Para nosotros Porque nuestro presupuesto Pues un poco Supera un poquito Los 2 millones de euros ¿Cuántos habitantes Tiene el municipio? Y si se ha ido despoblando Como otros municipios Como Artenara O Valle Seco Que hay alcaldes Que más manda Un mensaje de SOS De despoblación De esos municipios De la cumbre De las medianías De Gran Canaria Bueno Nosotros cerramos El ejercicio El 1 con fecha O con referencia Al 1 de enero Del 2014 Con 2011 habitantes Posteriormente La delegación provincial De estadística Dice que lo cifra En 1.900 habitantes Cuando ya nosotros Nos enteramos De esta rectificación O esta propuesta De ellos O más que propuesta Cifra definitiva No tuvimos tiempo De reacción Pero nos impusimos A investigar Y la verdad Que son errores Administrativos Tanto es así Que esas personas O parte de esas personas Que ellos han dado De baja Curiosamente Figuraron de alta En el padrón de habitante Y es más Lo hemos observado En las listas electorales Las semanas pasadas Cuando han estado Expuestas al público Que incluso Tienen derecho Que ejercer su auto En Tejeda Eso es con referencia Al 1 de enero Del 2014 Con respecto Al 1 de enero Del 2015 Cerramos nuestro padrón Con 2021 habitantes Estamos esperando ahora Que la delegación provincial Nos envíe su fichero Para contrastar Las personas Que ellos proponen Dar de baja Y trabajar Para demostrar Que es un error Que hay que solventarlo Y volver a pasar De los 2.000 habitantes O sea Ese censo Ya es definitivo Entonces Bueno El padrón es anual Se está rectificando anual Ya en la cifra Que tenemos Inamovible Con respecto Al 2014 Pero en el Estadio del 2015 No es definitiva Vamos a luchar Porque tenemos medios Argumentos y población Para superar Los 2.000 habitantes Otra pregunta Alcalde ¿Cuál es la situación Económica del consistor? ¿Es superávit? Sí, sí, sí Ya cuando mejor Se puede trabajar Con las administraciones O con los ayuntamientos En este caso Son en estos momentos Después de las distintas Normativas que se ha sacado El gobierno Que nos exigen Prácticamente Liquidar nuestros propuestos Con superávit Porque en caso contrario Te metes en una situación Un tanto extraña Que te obligan A hacer una serie De expedientes Para recuperar El dinero Que te has gastado De más O sea Si por lo tanto Desde que un ayuntamiento Pida un documento Encargando un trabajo O un material O un pedido Sinceramente Ahora es cuando Se pueden trabajar Con las administraciones Públicas Otro tema importante Es el nombramiento De Tejeda Como Pueblo Más Bonito ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo se llevó a cabo Ese tema? ¿Por medio de una asociación? ¿Cómo fue? Sí, bueno Existe a nivel nacional Una asociación De los pueblos Más bonitos De España Cuando tuvimos Conocimiento De ella Pues nos empezamos A trabajar A preocupar Vimos Como Qué requisitos Eran los imprescindibles Para optar A ese galardón Y bueno Entendíamos Que Tejeda Cumplía con ello Y tenía Más que sobrados Fundamentos Para poderlo pedir Efectivamente Nos pusimos a trabajar Preparamos Toda la documentación La enviamos Y fuimos aceptados Después de Pasar ese Primeramente El trámite El control administrativo Luego la elección técnica Que se hizo sobre el terreno Bueno Ya que me hace esa pregunta Me gustaría ya Hacer un par de aclaraciones Porque En algún que otro Medio de comunicación Doña Diana Quintana En este caso Portavoz de la oposición Ha dicho que El Cabildo de Gran Canaria Colaboró Cuando esta tramitación Totalmente incierto Aquí no No participó Ninguna institución Fue el Ayuntamiento De Tejeda Directamente Quien lo pidió A la asociación Y mucho menos Don José Manuel Soria Es más Yo me hago la pregunta ¿Se habrá enterado Don José Manuel Soria De que el municipio De Tejeda Forma parte De esa asociación Teniendo en cuenta De que es un ministro Que es Gran Canario Y que es ministro De turismo Como mínimo Haber felicitado Al Ayuntamiento De Tejeda Porque mire Que hemos recibido Felicitaciones No solamente De Gran Canaria Sino de muchos municipios Del arquipiélago Y también del territorio nacional Otro tema importante Es el tema Del teleférico Alcalde Es un tema Bastante complicado Nosotros escogimos Y yo personalmente Estuve haciendo indagaciones Con los distintos consejeros Del Cabildo de Gran Canaria Que formaban Las distintas Formaciones políticas Y con el Cabildo de Gran Canaria También Entonces El consejero de turismo Del Cabildo de Gran Canaria El señor Merchor Llegó un momento Y decidió llevarlo A la comisión informativa Para si era Merecía El aprobado De esta comisión Elevarlo al pleno De la corporación insular Pues varios consejeros Se opusieron Que lo que sucedió Es que entonces La oposición Pues preparó una moción Para llevarla al pleno Del Cabildo Solicitando El máximo grado De protección Del Roque Nublo Moción que fue aprobada Por unanimidad Posteriormente Don Rafael Cabrera Que es el promotor El presidente del Cabildo En compañía De tres consejeros Mate y su corporación Nos reunimos Para debatir Este tema Y La situación Pasa porque La obra se ha declarado De interés social Y general Claro El ayuntamiento De Tejeda Nosotros hemos dicho Que no Que no vamos a declarar Entendemos Que no podemos declarar Esa obra de interés General y social Porque es un proyecto privado A diferencia Que si fuese Un proyecto público Entonces sería Entonces si tiene sentido Es coherente Una cosa con la otra Ese tema estuvo en debate Y el presidente del Cabildo Y los consejeros Dijeron que efectivamente Eso no puede ser De esa manera Como alguna que otra persona Se ha empeñado Que lo hagamos así Entonces Nosotros no En principio Esa propuesta No la vamos a apoyar Si bien también es cierto De que nosotros En su día Nos comprometimos De que Si algún día Este proyecto Salía adelante Esto tenía que hacerse Una consulta Con el pueblo de Tejeda Y el pueblo de Tejeda Que se pronuncie Para que diga Importante alcalde En relación con el Cabildo ¿Qué obras se han hecho En relación con Con el Cabildo Obras que realizadas Por el Cabildo Ejecutadas Con un presupuesto Del Cabildo La obra más importante Que hemos O que se está Tramitando Con el Cabildo Era en Canarias Son los aparcamientos Municipales Inicialmente A través de ellos Se adquirió el terreno Y posteriormente Se elaboró El Ayuntamiento de Tejeda Elaboró el proyecto De unos aparcamientos Que están a la altura Del cementerio Tejeda El desmonte de la obra Ya está realizada La obra incluso Está contratada Y en el momento De iniciar la misma Pues la empresa Constructora Se detectó Un error En el proyecto Error Que hemos tenido Que subsanar Hemos tenido Que un incremento Económico De más de 100.000 euros Que lo tiene que Soportar La Corporación Municipal de Tejeda Inicialmente Fue un problema Porque no tenía Presupuestado Esa cantidad Pero bueno Hicimos nuestras Cábalas Nuestras rectificaciones Buscamos ese dinero Rectificamos el proyecto El Cabildo Lo ha aprobado La empresa Constructora Lo ha aceptado Y estamos En la recta final Del procedimiento Administrativo Yo espero Que en un mes O mes Y algo Esa obra Esté terminada Con independencia De ello También tenemos Hemos tenido dinero A través de la Mancomunidad De municipios De Medianía Donde el Cabildo Lleva el plan De Medianía Hemos Adquirido un terreno En el Lomo De Los Santos Perdón En la de Boya Mediante una expropiación Y una de las Anualidades Del plan de Medianía Se invirtió allí En acondicionar Ese espacio Para de tal forma Que en un determinado Momento Puedes poder construir Un local social En el barrio De la de Boyada También tenemos Una cancha de pádel Que se hizo con dinero Del Cabildo Y varias actuaciones Más Otra pregunta Importante ¿Por qué no se ha realizado Ahora el aparcamiento De Cruz Blanca Alcalde? Bueno Esto es lo que le acabo De decir Surgió un error técnico Que la empresa Lo detectó Y ya Económicamente Le hicimos frente Lo subsanamos Rectificamos el proyecto El Cabildo Lo ha dado al visto bueno La parte administrativa La empresa constructora También ha aceptado Esa modificación Y ahí vuelvo y reitero Que estamos en la recta final De esa contratación Nueva No es que nueva contratación Un nuevo contrato Porque el volumen de la obra Del importe de adjudicación Es mayor ¿Cuál es la situación De las asociaciones de vecinos? Como el Toscón La Solana ¿Tienen una relación Con este tipo De asociaciones culturales? Sociales Sí, sí, sí Nosotros tenemos Una excelente relación Con todas las asociaciones De vecinos O cosa contra ella Es que alguna No la quiera tener Con nosotros Eso aparte Pero bueno Estamos muy satisfechos Porque yo creo Que por primera vez En la historia De Tejeda En nuestras fiestas patronales Lo que hoy se llama Romería Nosotros pues Siempre en Tejeda Se han llamado Las ofrendas A la Virgen Nuestra Señora del Socorro Entonces para contentar A un público Y a un sector del público Y a otro Le llamamos ofrenda Romería Pues reitero Que por primera vez En la historia Todos los barrios De Tejeda Y las asociaciones De vecinos Si no son asociaciones De vecinos Son comisiones De fiestas Han participado En esa romería También es cierto De que esta corporación Ha sido la que más Les ha convocado Y ellos la verdad Que han acudido Cada vez Masivamente A las convocatorias Del ayuntamiento Porque compartimos Nuestras inquietudes Con ellas Nuestras problemáticas Sin ir más lejos Las semanas pasadas Con motivo De estar expuesto Al público El plan insular De ordenación El famoso Pío Les convocamos Para hacerles partícipe Del contenido De parte Del contenido De su documento Y fueron En un 90% Las asociaciones De vecinos La verdad Que estamos Muy orgullosos De contar con ellos Y de la verdad Que cada vez Que el ayuntamiento Los corresponda Participan En las fiestas Del almendro en flor Son piezas Fundamentales Para el éxito Que se está obteniendo En esas fiestas Curiosamente Y perdón La reiteración Doña Diana Quintana Dice lo contrario En algún medio De comunicación Que si nosotros Hemos intervenido Pues convocando A asociaciones De vecinos Eso es totalmente Incierto En un determinado Barrio Habían ciertos Inconvenientes Entre la directiva Y algún que otro Socio Y llegó a nuestros Oídos Por mediación De uno de ellos De que esa asociación Se iba a disolver Entonces Arrenclón seguido Aquí tengo el documento Que lo puedo exhibir Si la gente lo quiere Pues Yo convoqué A todos los vecinos No a la asociación Sino a todos los vecinos Los convoqué Para intentar Aunar esfuerzo Y que esa asociación No desapareciera Afortunadamente Esa tarde La gente respondió Y se constituyó Una nueva O ellos propusieron Constituirse Nueva junta directiva Y han continuado Y una labor Que yo personalmente Me siento muy satisfecho De esa gestión ¿Por qué? Porque esta viva Esa asociación Han colaborado En las fiestas De ese barrio Han pedido ayuda Han pedido subvenciones Y la han obtenido Tienen un local social Precioso Uno de los mejores De Tejeda Por lo tanto Es una labor Donde entiendo yo Que el consitorio municipal Tiene que actuar Y sin ánimo De protagonismo Y de todo lo contrario Como dice la señora Quintana Otro tema importante En relación A los impuestos ¿A qué se debió El error del IBI Alcalde del año 2014? Bueno Sí, fue Un error administrativo Porque en su momento En los años Cuando se aprobó La ordenanza Había que haber hecho Una publicación Una determinada publicación Llevaban dos publicaciones Solamente se hizo Una y la otra Por un error De aquel entonces No se hizo La secretaria Que estaba Cuando El año pasado Que ya No está con nosotros Pues tomó El primer acuerdo Y entonces Estaba en la parte urbana Y llevaba al 0,5 Que fue un acuerdo Que se tomó En enero De aquel año Cuando En diciembre De ese mismo año Se tomó Un segundo acuerdo Donde pasa al 0,40 Al 0,4 Ese acuerdo No se llegó a publicar Por un despista administrativo Por lo que fuera La secretaria Toma como referencia El primer acuerdo Y lo publica Entonces claro Valora la empresa Pues lanza los recibos Con ese coeficiente Lo detectamos Pero en 24 horas Tan pronto se detectó Se paró El periodo voluntario De cobranza Se paró Se rectificó Ese error Y se publicó De nuevo ¿Cuál es la carga Impositiva Alcalde Del Ayuntamiento De Tejeda? Bueno En estos momentos No tenemos No tenemos carga Prácticamente impositiva O sea Estamos al día En todos nuestros pagos Estamos 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 Incluso por debajo De la media nacional Del pago De factura O sea Que no estamos Estamos muy bien Estamos Vamos Los cajones Los tenemos limpios Afortunadamente De factura El impuesto de coche Es económico En Tejeda Bueno Podemos decir Que somos De los municipios Más económicos Más baratos Del archipiélago Canario No solamente Gran Canaria Sino del archipiélago Canario Para aquellas personas Que se acaban De incorporar A este programa Les recordamos Que nos encontramos Con don Francisco Pereira Alcalde Del municipio De Tejeda Don Francisco Pereira Y para aquellas personas También pueden ver Esta entrevista A través de www.canaltrecedigital.com Alcalde Los tejedenses ¿Saben cuál es su sueldo En la actualidad? Sí, sí, sí Vamos a ver Yo creo que Al margen Ahora lo explicaré Pero yo creo que He sido el único político Que he salido en la prensa Con mi declaración de la renta Yo no he visto ningún otro Yo he tenido el valor De ir y publicar Y publicar Su declaración de la renta Exactamente Las hemerotecas Ahí lo pueden firmar Mi sueldo está En 46.000 euros No en 49.000 Como se ha dicho Son 46.000 Estaba Porque los ciudadanos Recordarán Que hubieron dos recortes A los funcionarios públicos Bueno Pues nosotros Esos recortes Sin estar obligados A ellos También lo sufrimos O sea Tanto los compañeros Que están liberados Como yo Nos bajamos también Esos recortes Y también nos quitamos Una paga extraordinaria ¿No? La diferencia de sueldo Para recordar a los señores De Tejeda Incluidos Nosotros cuando hablamos De ese proyecto Pues ya terminará Tenemos que hacer Tramitarla Doña Diana Quintana Lleva ya cuatro años Desea de ese ayuntamiento El desnivel Trabajo Trabajo Los cuatro escalones O ver a la secretaria O ver al alcalde Por lo tanto Las primeras Agotaban Agotaban esos cinco ruegos Para trabajar por el pueblo Bien formando parte Del grupo de gobierno O bien formando parte De la oposición Pero que lo que importa Es el municipio Por el que él presenta Su candidatura Y los temas personales Hay que dejarlos aparcados Entendemos Y consideramos Que nosotros Por ejemplo Optamos a trabajar Por Tejeda Ella en este caso Ella y su grupo de gobierno No han aportado Lo más mínimo a Tejeda Yo personalmente Ya no como alcalde Sino como vecino de Tejeda Para mí ha sido La oposición más nefasta Que ha tenido Tejeda Porque no han aportado Absolutamente nada Sino al contrario Se han dedicado A inspeccionar Y a perseguirnos A nosotros En cuanto a La fiesta del Almendro Un éxito alcalde Desde el punto de vista De la convocatoria Visitantes ¿Se ha hecho pequeño El municipio Para tanta gente? Sí Lamentablemente Se ha hecho pequeño Tejeda es Tejeda No podemos Agrandarlos más Pero estamos muy satisfechos De la gestión Que se ha hecho Con respecto a estas fiestas Por dos motivos En primer lugar Porque han sido declaradas Fiestas de interés turístico regional Si bien La oposición dice Que eso era una labor Que ellos tenían ya empezado Yo discrepo totalmente de ellos Porque hace más de 6 y 7 años Que ellos iniciaron el expediente Y como no fueron capaces De sacarlos adelante Lo aparcaron Y lo dejaron en un cajón Nosotros tuvimos que partir de cero Con un funcionario Y vine varias veces Aquí a la consejería de turismo Del gobierno de Canarias En la calle León y Castillo Varias veces Que lo puedo demostrar Y partimos de cero Y estuvimos más de dos años Luchando para conseguir ese logro Y al final se logró Y no como consecuencia De una gestión Que ya venía iniciada Como dice en la oposición Eso es por un lado Y por otro lado Pues hemos instaurado El día del turista Que son los sábados Teniendo en cuenta De que a esas fiestas Pues estamos observando De que sobre todo Las agencias de viajes Los turoperadores Pues llevaban muchos turistas Y bueno ¿Por qué no desdoblamos las fiestas? Vamos a declarar el sábado El día del turista Hacemos una buena publicidad Una buena promoción En las zonas turísticas De nuestra isla Y que ese día Pues que nos visiten los turistas Y hacemos Vuelvo y repito Desdoblamos las fiestas Y no solamente para el turista Sino también para los vecinos De Gran Canaria Y el que quiera ir Con lo cual Tejeda Con los mismos actos Pues duplica Su número de visitantes Y la verdad Que ha sido un éxito total Y sobre todo Los establecimientos Las asociaciones de vecinos El pueblo en general Todo el mundo Está muy satisfecho Con esa idea Que felizmente Pues ha progresado Y ha prosperado En relación a la Mancomunidad Medianía Se ha trabajado intensamente Con municipios Como no solamente Tejeda Sino Valsequillo Santa Brígida Sí, San Mateo Y San Bartolomé Tirajana Sí, también estamos muy satisfechos La labor que se ha hecho A través de la De esta mancomunidad Se ha hecho Se está trabajando Con la feria regional Incluso este año Le correspondía Al municipio Teda Le hemos cedido nuestro paso Al municipio vecino San Bartolomé Tirajana Porque la queríamos celebrar En el espacio Que estamos habilitando Por los aparcamientos Pero por el inconveniente Este que nos ha surgido Pues hemos tenido Que cambiar La fecha Y posiblemente El próximo año Bueno El grupo de gobierno Que esté Pues puede tener La opción De celebrar Esa fecha Así Hemos trabajado Hemos trabajado Intensamente Con la mancomunidad Uno de los Por ejemplo Podemos estar Muy satisfechos El año pasado El ayuntamiento De Tejeda Tuvo la iniciativa De traer almendreros Desde península Para aplazar En municipios Y la verdad Que prosperó Esa idea Y de hecho Es que la mancomunidad Pues quiso Tanto quiso Que cogió esa idea Para colaborar Con el cabildo Y esta de año Se repitió Se trajeron Almendreros Y se repartieron En los distintos Municipios Que conformamos La mancomunidad En relación A las políticas Sociales Que se ha realizado En estos cuatro años En el municipio De Tejeda Bueno Hemos intensificado Lo que es El servicio De ayuda a domicilio Acorde Con nuestras posibilidades Económicas Y también Pendiente De las distintas Subvenciones Que podemos obtener Bien del gobierno De Canarias Con plan concertado Bien del cabildo Gran Canaria Que la verdad Ha ido incrementando Cada vez más Su colaboración También actuaciones Por ejemplo Como respiro familiar Teleasistencia En fin Una serie de actuaciones Que cada vez Se han ido Incorporando Últimamente Y lo estamos llevando Como Vamos De manera experimental Hemos empezado En enero Un fisioterapeuta Para los vecinos Del municipio Que se traslada Dos veces en semana En horario de mañana Al gimnasio Y una fisioterapeuta Pues le está tratando Ha sido un éxito total Están súper encantados Las personas mayores Cada vez son más Las peticiones Que hay para este servicio Y ahora Vista que ya Esto ya es una realidad Que no es una promesa Pues vamos a crear La ordenanza Para regularlo Incluso ampliar el servicio Y si hay alguna posibilidad De aquellas personas mayores Que no puedan salir De su casa Pues también Podemos acercar Hacia ellos Alcalde prácticamente Un poquito más De un mes Para los próximos comicios Ya tiene Más o menos Confesionada La lista De sus compañeros Y compañeras Que van a encabezar Pues La nueva candidatura Junto a usted Como cabeza de lista De agrupación de electores Sí Vamos a repetir Con el mismo nombre Agrupación de electores Por Tejeda Y nuestra presentación Será el próximo día 2 de mayo A las 9 de la noche En el Centro Cultural De Tejeda Con lo cual Si me permite Aprovecho las cámaras De esta empresa Para invitar A todos los televidentes Que quieran asistir Esa noche Y acompañarnos Es obvio Que no Adelante nombres Todavía Porque lo normal Sería en ese acto Pero por supuesto Que vamos a repetir Y estamos muy ilusionados Con seguir trabajando Por y para El pueblo de Tejeda En caso de ganar ¿Cuál sería Su primera decisión Política Alcalde? Bueno En caso de ganar Serían Los proyectos iniciados Como el del aparcamiento Como el de la embotelladora Que son los proyectos Más emblemáticos Pues terminarlo Y después tenemos otros Como son el plan De desarrollo rural Que estamos Inmersos en una convocatoria Que ha sacado el cabildo Que queremos presentarlo Y ese proyecto Pues también queremos Desarrollarlo También tenemos otro proyecto Que ya también Lo estamos trabajando De forma borrador Que es el plan director De zonas comerciales abiertas Un plan muy bonito Muy ilusionante Que afecta Básicamente al casco de Tejeda Pero principalmente A la calle principal Que aún no se ha tratado Esa calle Con las pistas espectaculares Que tiene Hacia el nulo Y hacia el ventaiga Necesita un tratamiento Vamos a ver Si a través De este plan director Pues podemos conseguir Subvenciones Con el convenio Que firma La comunidad Autónoma Con el cabildo Y podemos optar A ayudas económicas Para mejorar Esa vía Pues nada Pues muchísimas gracias Alcalde Por estar aquí Están allí Suerte Gracias 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 a ustedes Por invitarnos Espero que la entrevista Con don Francisco Pereira Alcalde De Tejeda El municipio Aquí La zona cumbre De Gran Canaria Y ha sido sagrado Y recordar Que esta entrevista Es colgada En nuestro Facebook De Canal 13 y tal Para que en cualquier momento Pueda ser visionado Muy buenas noches De Gran Canaria